Levantándome, de vuelta en la calle, tomé mi tiempo, corrí mis riesgos, remonté la distancia, ahora estoy de nuevo en pie, solo un hombre y su voluntad de sobrevivir. Muchas veces pasa demasiado rápido, cambias tu pasión por gloria, no pierdas el control sobre tus sueños del pasado, debes pelear para mantenerlos vivos, es el ojo del tigre, es la emoción del combate, levantarse ante el desafío de nuestro rival y el último superviviente del que se sabe, acecha su presa en la noche y nos observa a todos con su ojo del tigre, cara a cara, en el calor, esperar duro, estando hambriento, apilan esperanzas hasta que tomemos la calle para matar con la habilidad para sobrevivir, es el ojo del tigre, es la emoción del combate. Levantarse ante el desafío de nuestro rival y el último superviviente del que se sabe, acecha su presa en la noche y nos observa a todos con su ojo del tigre, levantándome directo a la cima, tuve las agallas, conseguí la gloria, remonté la distancia, ahora no me voy a detener, solo un hombre y su voluntad de sobrevivir, ojo del tigre, es la emoción del combate, levantarse ante el desafío del rival y el último superviviente del que se sabe, acecha su presa en la noche y nos observa a todos con su ojo del tigre, el ojo del tigre, el ojo del tigre.